Hola amigos, Antonio Maestro, bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar sobre unas puertas de un vehículo histórico. ¿Y de qué material son? De aluminio. Si no, no estarían en mi taller. Os lo enseño. Pues efectivamente, son dos puertas, me dicen, de un Land Rover que quieren restaurar y que están hechas, bueno, pues una parte de aluminio y otra parte, el marco está hecho de acero. Así que hoy vamos a ver cómo podemos arreglar una cosita que tenemos aquí y que es, pues bueno, pues que estas puertas llevaban unos embellecedores remachados en el aluminio. Estos embellecedores los quiere quitar el dueño de estas puertas, pues bueno, pues para, por la razón que sea estéticamente y lo que necesita es que le quite estos remaches y le rellene con soldadura de aluminio estos agujeros. Así que vamos a intentar rellenarlos y ver cómo queda. Ahora, fijaos, fijaos, bueno, pues estos son los remaches, está la parte de atrás de la puerta que es la parte en la que voy a trabajar y está tirando un poco de óxido porque el marco obviamente es de acero y está oxidado. Pero es una solución y esta es la parte delantera. Bueno, pues aquí están los remaches, a ver si quiero enfocar y que hay que ir quitando y rellenando. Bien, pues ya estoy empezando a quitar los remaches. La idea es trabajarlo por esta parte trasera, obviamente que se va a ver menos, menos delicada que la frontal. Pero son cinco remaches, me estoy dando cuenta que aquí tengo tres en línea con los que voy a trabajar por la parte de atrás. Uy, está apoyado el trípode en la cámara, vale. Pero los otros dos pues están en el marco de la puerta. Así que voy a quitar estos remaches, este salido también y este también ha salido. Ya tenemos aquí los tres agujeros limpios, casi casi, para trabajar por este lado. Voy a hacer lo mismo con la otra puerta y vamos a intentar por el otro lado quitarle los remaches, pero ya trabajando por la parte delantera porque este marco de acero nos impide trabajar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí sigo progresando. Ahora empezaré con la otra puerta, pero voy a... bueno, voy progresando bien. Voy rellenando, vamos a ver si quiero aquí enfocar, voy rellenando agujeros. La dificultad es que esto es una chapa de un milímetro, entonces es muy, muy, muy fina y además muy propensa a deformarse. Pero, pues nada, estoy rellenando, lijando, aunque esto luego ya el pintop, la masilla lo deja perfectamente liso, ¿no? Pero voy haciendo el resto de agujeros y ahora os enseño en un momento pues cómo va terminando. Bueno, y de esta segunda puerta ya tengo otra fila de agujeros hecha. A ver si puedo enseñar un detalle. Ahí va. Y, bueno, pues ahora queda repasar y dejarlo esto fino y bonito. Bueno, pues un ratito después ya tenemos los dos paneles con todos sus agujeros, los remaches quitados y sus agujeros pues tapados con soldadura de aluminio y como habéis podido ver un poquito, pues es un aluminio pues muy fino, muy fino de un milímetro nada más, con lo cual pues es complicado cerrarlo porque cuanto más fino sea más difícil de soldar y luego pues no, que no se deforme, ¿no? Y la verdad es que he conseguido, pues yo creo que quede bastante bien y ahora os dejo unas fotos al final del vídeo y los pequeños filos aquí del charco no he querido terminar de lijarlos ahora completamente con la lijadora porque ya digo, es tan fina la chapa que tendría que quitar a lo mejor de algún otro punto para equilibrar demasiado aluminio y lo que prefiero es que luego el pintor simplemente le dé una pasadilla de aparejo por encima y esto se queda luego perfectamente nuevo e invisible. Dejarme recordaros que hice también un trabajo similar en un coche, en un Triumph, en un Triumph antiguo, en un coche de aluminio alucinante, un coche muy antiguo que creo que no tengo vídeo pero en mi blog os dejaré en la descripción del vídeo os dejaré el enlace en mi blog por si queréis verlo. Hice también un rellenado de los body panels de aluminio de aquel coche. Y también os dejo un vídeo ahora aquí al final de este en el cual también rellené agujeros pero en este caso fue en mic pulsado en una... en un faro de acero, en este caso no fue aluminio, en ese caso fue de acero en un faro en el que se le reposicionaron un faro de moto redondo antiguo, se le reposicionaron los agujeros a otro sitio, entonces tuve que rellenarle esos con... en este caso era de acero. Así que bueno, todo eso está por ahí para que, bueno, les resulte curioso y quiera ver otros trabajos de este tipo. Ah, por cierto, y se me olvidaba, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, soy un poco fanático del mundo de la soldadura o de los coches, de las reparaciones. Todavía ni la mitad de lo necesario para seguir a los chicos de Código Asfalto, un canal nuevo de YouTube que, bueno, que está empezando, pero que os recomiendo si os gustan las locuras, las chaladuras, transformando vehículos y haciendo cosas con cajas de cambios, con paleres, con palieres, con paneles, bueno, todo tipo de cosas en Código Asfalto, el amigo Miquel está ahí, bueno, creando contenido y ya digo, si os gusta ese tipo de cosas, esta reparación podría haber sido perfectamente una de las de sus vídeos, con lo cual, bueno, pues echarle un vistazo, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace a su canal. Más como siempre en mi canal y, bueno, gracias por estar ahí y espero veros en un vídeo próximamente con algún otro trabajo de este tipo. Hasta pronto y muchas gracias.